Nosotros somos Conjuntos de Pegadores, lo más nuevo y eso quise más o menos así que te provoca. Yo le pongo pies a toda tu persona, además de estar en roja, lo que hay dentro de ti es lo que me importa. Por eso y por así quiero enamorarte, estás dentro de mi cabeza como un petoaje, en tu alma la siente, se nota y se siente después de besarte. Por eso hay muchas cosas más que amor. Conjuntos de Pegadores Estás dentro de mi cabeza como un tatuaje, en tu espalaje, en tu alma la siente, se nota y se siente después de besarte. No sabes nada y no es mejor estar, la justa está conmigo si estás mirando, por ser como él, me traes solo piel, de ti no me canso. Por eso hay muchas cosas más que amor. No sabes nada y no es mejor estar, la justa está conmigo si estás mirando, me traes solo piel, de ti no me canso. No sabes nada y no es mejor estar, la justa está conmigo si estás mirando, me traes solo piel, de ti no me canso. No sabes nada y no es mejor estar, la justa está conmigo si estás mirando, me traes solo piel, de ti no me canso. No sabes nada y no es mejor estar, la justa está conmigo si estás mirando, me traes solo piel, de ti no me canso. No sabes nada y no es mejor estar, la justa está conmigo si estás mirando, me traes solo piel, de ti no me canso. No...